Por si algún día te acuerdas de mí y decides escribir algo así Estaba paseando por mi mente y te he encontrado aquí Me preguntaba qué sería de ti, aunque tú no se dejó de fin A veces el pasado se arrepiente y quiere hacerte sentir Unos recuerdos esperando en un rincón del pensamiento Decidiendo su momento Y cuando no eres de la esperanza aparecen y que me las vives por vivir Este es mi derroche, me la antoía No olvidaré que estoy en mi vida Es la promesa eterna de un amante Que aseguraba siempre recordarte Tal vez el tiempo te ha hecho feliz Algunas veces creo que yo sí lo fui Que tú formaste parte de mi vida, aprendimos a vivir Hoy añoraba un abrazo de ti y mil palabras que no supe decir Espero que tu luz siga brillando y te den lo que me di Hoy miraba con más fuerza aquella lejana estrella Que elegimos como nuestra Y si me apenas tengo cuenta alumbrada mi existencia preguntaba por ti Este es mi derroche de melancolía No olvidaré que estoy en mi vida Es la promesa eterna de un amante Que aseguraba siempre recordarte Esta es mi caricia en forma de poesía Que donde estés sienta es la fantasía De alguien que dio todo por contentarte Y te recuerda desde alguna parte Me preguntaba si sabré decirle Pues hace tiempo que no sé compartir Me asusta volver a encontrarme lejos De lo que me hace feliz Hay destinos que han decidido las verdades Del amor entre dos Pero queda algún motivo que no acaba en el olvido Oh, 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 oh Este es mi derroche de melancolía Me olvidaré que estuviste en mi vida Es la promesa eterna de un amante Que aseguraba siempre recordarte Estás muy clarita en forma de poesía De donde estés siempre es la fantasía De alguien que dio todo por contentarte Y te recuerda desde alguna parte Hoy he acordado de ella Al ver las estrellas que alumbran mi habitación Hoy he pensado que a veces el alma se crece Y llega hasta el corazón Voy de otra vida perdido Buscando el vacío que guardas en un cajón Siento que hoy no he podido avanzar tu voz Y es que yo me muero por dormir contigo Pasarme la noche metido en conmigo Comer lo asesor y la luna Y ver las batallas caer de la luna Para así vencer otra vez al olvido Y empezar de nuevo lo que hemos vivido Este tiempo que no pasa Decora mi casa Yo no quiero despertar Una llamada perdida Vuelvo enseguida No tengo ganas de hablar Voy a mirar el correo A ver si te leo Y me bajo a buscar un bar ¿Dónde beberme a consencia y mi soledad? Déjame que cuente las horas perdidas Buscando tus ojos todos estos días Que a veces se me hacen eternos Escribir canciones, pintar corazones No me basta, no quiero hacerme ilusiones ¿Cuánto tiempo he de esperar para vernos? Y es que yo me muero por dormir contigo Pasarme la noche metido en conmigo Compernos el sol y la luna Y ver las batallas caer de una luna Para así vencer otra vez al olvido Y empezar de nuevo lo que hemos vivido Los besos tan largos Que nos vamos a amar Por lo que hemos vivido Pasones y sueños Que hemos compartido Por lo que hemos vivido La rima de los cuentos Para los momentos Lo que hemos vivido Comernos la vida Y ver las batallas caer de una luna Lo que hemos vivido Te invito a guardarte en el fondo de mi corazón Te invito a acordarme siempre de acordar o distender Te invito a acordarme siempre de acordar o distender Te invito a acordarme siempre de acordar o distender Guardado para ti, tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor. Guardado para ti, caminos despacio pensando volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden, no más. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tenía tanto amor guardado para ti, tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que a veces maldigo mi suerte, a veces la maldigo por no seguir contigo. Tía tanto amor guardado para ti, tantas cosas que contarte, tantas cosas que contarte, tantas cosas que contarte, tanto amor guardado para ti. Gracias por ver el video.